Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con cifras actualizadas al tercer trimestre de 2017. Revela que la población desocupada, personas que no trabajan ni siquiera una hora a la semana, se ubicó en 1.9 millones de mexicanos. La tasa de desocupación en 3.3% y la de subocupación en 6.9%. 18.1% de la población económicamente activa de Veracruz tiene condiciones críticas de ocupación. La informalidad laboral, que tiene una media nacional del 57.2%, en Veracruz llega al 69.9%. Básicamente, estos números nos dicen que de cada 100 trabajadores veracruzanos, 70 trabajan al margen de las contribuciones fiscales y también al margen de la seguridad social. De ello le platicaré en mi columna de este miércoles y le invito a leerla en Horacero.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.